Bueno, chicos, el catamarán que sale de olivo, vamos a hablar. Hay un catamarán de pelotudos. Usted si va a ese catamarán es un pelotudo, o sea, desde el momento que usted sube al catamarán, pongas una remera que dice, soy un pelotudo, o tatúeselo, porque la remera se la puede sacar para lavarla. Tatúeselo de por vida, no sé si vos has sido, Esteban, que te veo con cara de culo. ¿Fuiste al catamarán? No. Ah, porque por ahí te sentís herido. Para que yo quería una vez, quería alquilarlo. Escúchame, yo un día fui a saludar a mi amigo, fui a saludar a mi amigo de My Friend David, que tiene el puesto de choripana ahí al lado del catamarán. Sí. ¿En el puerto de Olivos? A Miguelito, sí. En el puerto, en el puerto. Entonces veo un montón de viejas, pensar que tomó un oro, no se lo podía hacer antes. Esa vieja que ya tiene 4 o 5 divorcios arriba del lomo. Sí, gente. Que ya hay que cambiarle rótula. Con empleo patinado. Cuando la llevas al médico, acá hay que hacerle la cabeza del fémur, dice, 4 o 5 ligamentos, y los juanetes, para arrancar, para arrancar, para poder sacarla de nuevo al ruedo, dice, le limamos los juanetes, le cambiamos la rótula de la rodilla y la cabeza del fémur. Y con esto, anda. Y si no la apurás, anda. A ver, si la vas a apurar... ¿Unos años de pareja? Se te vuelca, se te vuelca. Bueno, esas viejas... Viste, porque hay un momento de crepitud del ser humano que después de los 50 años, cuando salen a buscar pareja, y van a los solos y solos. Yo cuando me mudé al lado del río, le dije a mi mujer, qué suerte, negra. No joden la bocina, la gente... No ves pasar los saltos. Porque yo antes vivía sobre la calle, entonces pasaban los pelotudos, que sabían que yo vivía bien. ¡Angelo! ¡Hija de puta, facho! Toda la noche, viste. En cambio, ahí no escuchabas nada. Llega el sábado, y escucho... El baile del osito, el baile del osito, el zumpa, 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 zumpa. Todo se ha oído un poco así. Venía el catamarán por el río del barrio. Y se escuchan a los estúpidos, pero el que salen de olivo... Pues lo trae el viento. No, lo trae el viento. Hasta que llegan a Tigre, a Rincón de Milber. Y después vuelven... El baile del osito, y pasan todos los solos y solas. Esos tarados con la carnela... Más solos que nunca. Más solos que nunca. Porque solos y solas... Yo siempre pensaba... Llamé a Corea del Norte. Sí, al gordo. Cuando me salió un misil, tierra, río. Porque además, yo calculo, que si vos le metés un misilazo, le hacés un favor a ellos y a vos. Porque a ellos se les termina el problema de la soledad. Y vos podés dormir toda la noche. Porque son una manga de boludos. Bueno, ese día era Halloween. ¡Ay, todos disfrazados! Vos imaginate lo que es Cristina, esta es la productora, ¿cómo se llama? Sí, eso... Todas Cristina Kiesa son. Imaginate todas Cristina Kiesa, con el bonete de bruja. Eran bruja. Y cruzaban con una horquilla en la mano. Y los boludos de Drácula. No, una cosa... Digo, qué espanto llegar a esto. Adentro está todo oscuro y le ponen luces violetas. Para que no te vea. Ahí nomás me fui hasta la armería. Y digo, ¿cuánto sale un Magnum 45? No, vamos. Digo, bueno, le dejo este señal. Si un día usted me ve subir a ese catamarán, dejo un papel que usted no fue. Pégueme la nuca. A la mierda, al agua. Porque realmente... Vos sabés cómo hacen. No. Pero alquilan como si fuera un salón. Claro. Vacío. Y vos le ponés, tiene un precio vacío que te lleva del Puerto Olivos hasta Tigre, hasta una de las ramitas, no sé, de las ramificaciones. Ahora, los maestros vienen tan descansados, los paro, que alquilaron un catamarán para pelotudear. 120 maestros. Vos imagínate, 120 maestros que los maridos y las mujeres se quedan en la casa y dicen, vamos todos los compañeros. Sé manos. Porque vos has visto... ¿Has visto? Mirá, Yo soy un gran observador de la raza. Cuando hay una fiesta de gente así, gente de la edad, grande, más de... super 50, con cualquier excusa se toquetean. ¿Vos viste lo que es la histeria? Yo no me banco ninguna fiesta de esas. No, yo las odio. Las odio. No aguanto media hora. Las odio. Pero además, con cualquier excusa, se manosean, se toquetean. Por ahí, vamos a poner dos nombres, ¿viste? Jorge y Mirta. Y se abrazan, y se manosean todos. Y dicen, ¿pero estos se están culiando? No, son compañeros. ¿Cómo compañeros? Pero aprovechan esa ocasión para los instintos más bajos por el universo del alcohol. No concretan. No concretan. Dejá todo en una nube y queda ahí. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Son grupos de autoayuda. Son grupos de autoayuda. Es como la fiesta de los egresados del colegio. Sí. Son grupos de autoayuda donde van a ver las miserias humanas y ver quién está peor que vos. Porque no vas a ver que está mejor, no va la fiesta. Usted dice, che, los egresados de la clase 84, nos juntamos, están locos. Yo viajo a Holanda. El otro no, yo juego al polo. El otro ya. ¿Quiénes van? Los que están casados con Peralta, que trabaja en el Banco Nación. La mina que es maestra de talento de infantes. Y post-terrenales. Los tíos, claro. El que es concejal. ¿Sabés quién? Viene de Gutiérrez, que es concejal, ¿viste? De la matanza avanza. Bueno, entonces van todos los fracasados y es el emporio del fracaso. Y para ellos es una noche que van a navegar. Porque después te dicen, ven una documental en Hittory Channel de un crucero que llega a Monte Carlo. No, un crucero tampoco porque el crucero es lo más grasa que hay. Ven un yacht que llega a Monte Carlo como la vez pasada que estaba cantando el ciego. ¿Cómo es que canta? ¿Cómo se llama el ciego? Que canta ópera. Bocelli. Bocelli. Andrea Bocelli. En la bahía de Monte Carlo cantaba Bocelli. ¿Cómo ya? Todo el mundo vestido de blanco con champagne de primera. Ah, no, no. Y la gente bailando arriba de los barcos con la voz de Bocelli. Y con el mar que es con que esa, con que esa azul. Y estos boludos salen del Porto de Olivo navegando entre los oretos. Porque en esa fiesta los tipos también horribles. Los tipos ni hablan. Ahora vamos. Las minas, ¿viste? Van las gordas culonas que van con el puló de Cotembe y se lo bajan así un poquito y bailan y se creen que están barbas. Y va la espléndida a la misma edad que la que se divorció y media putona se hizo las tetas por el hospital y le quedaban los pezones medio que hay que acomodárselo. ¿Viste? Todo doblado con el bifocómetro. Y vamos a poner un nombre. Ponle un nombre. ¿Cómo se llama esa? Martita. Sí, Azucena. 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 Dice, qué bien que está Azucena. Y todos van atrás de Azucena. Porque pertenece que quedan las patas y las rodillas parecen dos trompadas en el barro, ¿viste? Que quedan todas arrugaditas, ¿viste? Y las patas parecen dos chorros de sodas. Dice, qué bien que está Azucena. Mentira, ¿viste? Es un magarto. ¿Qué pasa? Que flaca. Y las otras todas tienen una tetona, ¿viste? Culona, bien alimentada, todas tanas. Y te encontrás con todos esos adefesios arriba del barro. ¿Vos se creen que bailan bárbaros? Y son unos... Volta a él. A los John Travolta hace aceite. Y las minas son unos bagallos... Lo peor de los tipos de esa edad es la Carmela. Sí. La Carmela le queda tan mal. La Carmela, el bronceado y la camisa abierta con la cadenita. Sí, pero... ¿Qué van al golf? El cuello levantado. Ah, sí, sí, sí. La chomba, la chomba. Sí. No, pero igual la Carmela es espantada. No, y además lo dicho de los tipos. ¿Decías dónde estuviste los últimos 50 años que no te vi? Ah, sí, sí. Se suman en décadas, ¿viste? Debe ser muy difícil volver al ruedo cuando te separaste después de estar 30 y pico de años casados. No, pero no volvás al ruedo ahí. Déjame de joder. ¿Y dónde volvés al ruedo? Eso es un buen tema. ¿Dónde volvés al ruedo? No, nosotros tenemos una ventaja grande. No damos bola. No damos bola. Bueno, ustedes ya no quieren volver al ruedo. No, pero además vos te sentás en rompón y siempre alguno te dice ¿cuánto está el dólar? Chao. Chao, ya está. Pero es más fácil. Claro. Tenés tirado el medio mundo vos sos conocido. ¿Qué hago con la plata? Pero qué hace la gente que no tiene... Lo que te preguntan chequeamos con la guita. Está bien, pero vos y Babi porque los conocen. ¿Pero qué hace un tipo que se separó después de 20 y pico de años de estar con alguien? Pero no depende de cómo seas vos. Hay que caer en esos lugares. Depende de cómo seas vos. Si no le querés dar bola a nadie... ¿A dónde levantás? En un club. Si no te lo levantás, no levantás. No levantás. Y si yo te doy un consejo, dejá que la vida que surja, que la vida siga... La vida la conoces en la panadería. Sí, pero no te vayas. Perdón, viene que está buscando. La persona tiene que ser libre, como el pájaro. Ahora, si tuviste casado 37 años... Yo 38. ¿Tenés ganas de salir a buscar después? Yo no, pero... Viene, viene. No, buscás. Si vienes, viene. Pero hay tipos que al toque de estar tan solo. Bueno, después de pasar la depresión post-separación, enseguida se pueden buscar. Porque el hombre no sirve para estar solo. Pero, una cosa es tener una amiga, una compañera, otra cosa es andar buscando en solos y solas. Lo que sirve en esta altura, que tiene razón Babi, es duro estar solo, y lo único que te cubre, lo único que te ocupa es el laburo. Pensar cosas, vivir, hacer algo. Sentiste útil. Sí, pero muchos tienen una vida muy complicada. ¿Por qué? Porque tenés un laburo que ganás dos mangos. Le tenés que pasar plata a tus hijos y a tu exmujer y vivís con tu vieja. No te queda otra que salir. El caso nuestro es diferente. Claro, pero no tenés otra que salir un rato al sábado porque te morís y no. Bueno, yo te voy a contar algo. No, no te moré. Yo te voy a contar algo. Te voy a decir algo. Que me di cuenta, Bebo, y hay que estudiar. A verlo. Está lleno de fiolos. Las minas bancan a los tipos. Ah, sí. ¿Vos sabés que sí? Las minas viajan. Y el tipo... No, ella lo ayuda porque ella tiene cuatro... Ayer me contaban. Digo, el tipo es abogado. Vive viajando. Está en Roma, está en Ibiza. Y el tipo como abogado... No, lo que pasa es que ella tiene cinco propiedades y entonces lo banca. Son todos fiolos, boludo. Son todos fiolos. Y están los fiolos medio pobres que están buscando una mina que esté sola a ver si pueden vivir ahí. Y se ahorran el alquiler. Cama caliente, chicho y comida. Claro. Cama caliente, chicho y comida están buscando. Totalmente. Vivir sola y sin darle buenas cosas. Y vivir y no vivir con la vieja porque si no la otra que te queda tenés que volver con tu mamá. No, pero ojo con... Y el tipo que no necesita... Es como la mujer independiente. La mujer que labura, es independiente, viaja, se caga de risa, le chupa todo un huevo. El tipo que labura es independiente, se caga de risa. El que es dependiente es el problema porque la mina busca un tipo que la salve y le pague la garrafa social. Y el tipo busca una mina que le dé la casa... Vos fíjate que en líneas generales... Claro. En líneas generales los atorrantitos que van a solos y solas terminan viviendo en la casa de la mina. Dicen, no, está de... Ponenle un nombre, quince no, cualquiera. Gaby. Está de novia, Gaby. ¿Ah, sí? Sí, pero muy de novia. El tipo está viviendo con ella. ¿Dónde? En la casa de ella. Porque salió de la casa de la madre porque los tipos... Si el tipo se separa es porque la mujer le metió una pata de lor. Sí. Por vago, por atorrante o por golpeador o por hijo de puta. Entonces, va solos y solas. La mina dice, ¿Tenés auto? Lo acabo de vender porque estoy por comprar otro. ¡Mentira! Se lo dejó la mujer. ¿Y tu casa? No, estoy viendo con mamá porque... Hasta que me entreguen el departamento. Una vez que se te metió adentro... No sale. No sale nunca. Bueno, por eso los rejuntes después de esas parejas les van mal. Porque son rejuntes presionados. O sea, aguanta. No, te equivocás de nuevo. ¿Por qué? No le va ni mal ni bien. Porque a esa gente no le va. Ellas soportan cualquier cosa con tal de tener un tipo en la cama. Y ellos hacen cualquier cosa con tal de volver a la casa y tener comida. No, las minas se soportan cualquier cosa. Tienen vagos, sucios, ignorantes, atorrantes, remiseros. Porque hay dos cosas. Está el remisero... No, no. Está el remisero de profesión que es un señor de cuello y corbata que maneja un remis. Y están estos atorrantes que cobraron el retiro voluntario y se compaban un remis. Entonces, primero empezaron cagando a la mujer porque tenían guardia a la noche y se iban a dormir con otra. Y después se van con la otra porque la mujer lo echa. Y son remiseros, ¿viste? Y los tipos laburan ocho horas por día, seis horas, a veces... Ahí están todos los boludos bajando por el agua. Sí, sí, sí. Pelotudo. Pero vos sabés que es carnet de pelotudo. Todo con el chaleco salvavidas saliendo del agua. Yo te digo honestamente... Mirá cómo lo van a buscar las familias con el bolso, con la ropa seca. No tienen vergüenza. No pueden ser... Mirá cómo vienen caminando. ¿Son maestros? ¿Seguro? ¿Qué pueden enseñar esos idiotas? Son todos estúpidos. Mirá lo que son los boludos evacuados del catamarán. Esta es la imagen del año. Ver a todos esos estúpidos que después se quejan que dicen no nos pagan lo suficiente. Ver a todos esos boludos que cobran demasiado para los boludos que son. Con el chaleco salvavidas que los de prefectura nos están evacuando porque fueron a joder a un catamarán. Tan idiotas pueden ser. Tan idiotas. Muy bien enfocarlos. La verdad que tenés muy bien. Hay que mostrarles las caras de esos boludos porque si es el maestro de mi hijo saco a mi hijo del colegio. No pueden ser tan boludos. Ahora quedó ahí en la costa misma porque te podías bajar tranquilamente. No, pero son cagones. Si no, no serían maestros. Son cagones, ¿no? Mirá dónde está el agua. Van caminando. ¿Van caminando? Y bajan con chaleco salvavidas caminando por la arena. No, no, no. Mejor tenían. Está el telefonazo, ¿viste? Pasar el teléfono. Está buena, ¿eh? Está buena, Normita. Pasar el teléfono. Cuidad, pero se la entregan como si fuera mercadería. ¡Garrote, garrote! No te garrote, claro, tal cual. ¿Viste que dice? Chiste, hay un tipo que me preguntó por... Además, ¿cómo hacen la divorciada, la separada y las que están solas para ver a todos los tipos bárbaros? Aparece uno con cara de Sergio Dígri y dice, es un churro bárbaro, no sabés lo bien que está. Es un bagallo, boludo. Pero un tipo que también es Steve McQueen. ¿Qué hace ella? ¿Viste? Claro, bueno. Ese es un pelotudo que labura... No, no es una inmobiliaria. Ah, sí, también. Porque el atorrante es el inmobiliario, o sea, el atorrante... Sí. En una inmobiliaria. Además, tenés el libro horario. Tenés el libro horario, tal cual. Disponibilidad. Y después la llama la amiga y dice, ¿te llamó Nelson? Porque tiene esos nombres, ¿viste? ¿Te llamó Nelson? Washington. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Eric, Eric, Eric. No, pará. Una nueva que noté ahora en mi vida solo. Que se llaman John. Sí. Se llaman... Se cambian el nombre. Eric, Eric, Eric. Henry. Hay un amigo, Henry, que me está escuchando. Che, no, ruso, no te enojes, que vos no sos. Pero Wilson. Pero, ¿cómo se llama? William. ¿Vino Willy? ¿Cómo se llama? Guillermo. Guillermo está macuoto. Me dicen William. ¿Eh? Con el tigre. Tercor Ursi. Alguna vez me pasó, estábamos en una reunión tomando algo y una persona, una mujer, me dice, ¿por qué vos no tenés... vos que sabés bailar? Me dijeron que sabés bailar. ¿Por qué no me venís a bailar? ¿Dónde vamos a bailar? Ah, parás. ¿Dónde? ¿Dónde? Amén.